Hay canciones donde de pronto estás posicionado sobre un rock desde lo conceptual y ustedes hacen un coro como los ábalos, o sea los tres al frente como folclore neto. Te gusta jugar, entrar y salir en esos conceptos, ¿no? El rock lo fui descubriendo y de a poco me fui animando porque ahí uno descubre que eso es un idioma más universal, ¿no? Yo creo que vos dijiste alguna vez que suena bien que un rockero haga folclore. Suena bien que un rockero haga folclore y que en general cuando los folcloristas hacen rock no está tan bueno. Para romper el mito te quería pedir, a ver si es posible, ¿cómo sonaría un espineta en un folclorista con una criolla? El vino en tibia sueños al jadeán, desde su boca de meliado dulzón, Y entre los libros de la buena memoria. La boleta como un ciego frente al mar.